El último reporte de exportaciones de proveedores mineros revela que 478 empresas chilenas se exportaron productos y servicios por 554 millones de dólares. Esto equivale a un alza de 10% en comparación a 2017. Los proveedores de nuestro país, de la minería, llegan a 80 países y casi el 98% de esos envíos se dirigen a naciones con los que Chile tiene acuerdos comerciales. Vamos a hablar de los desafíos, también del contexto en que se desenvuelven los proveedores a la hora de entregar sus productos. Para eso nos acompaña Carolina Vázquez, directora general, subrogante de ProChile. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, primero que todo, son 554 millones de dólares. Es una cifra bien interesante para el escenario de los proveedores de la minería. ¿Sorprendió esta cifra? ¿Sorprende también el alza que ha significado con respecto a años anteriores? Bueno, la verdad es que esperábamos un alza en el sector. Principalmente porque Chile es un país que es un referente para el sector de la minería. Por tanto, esperábamos que fueran buenos resultados y que esperamos, por supuesto, que se mantengan en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que más se exporta desde los proveedores de la minería? Tenemos que dividirlo en dos. Una parte son los bienes y la otra son los servicios. En cuanto a bienes, principalmente son las barras de los demás aceros, bolas y artículos similares de acero y de hierro. Ahora, si hablamos de los servicios, que para nosotros es uno de los temas muy, muy importantes, principalmente porque agregan valor y están relacionados con la innovación. Estamos hablando de los servicios, digamos, de ingeniería para la extracción, los servicios también relacionados con la tecnología de la información asociadas al sector de dinero y también estamos hablando de los servicios de ingeniería para la instalación de la metalurgia del cobre. Y la gran mayoría, me imagino, son soluciones creadas en Chile para hacer más eficientes los procesos y también reducir los costos, que ha sido el gran tema y la gran vara que han aprovechado los proveedores para poder mirar esa fuera. Exactamente. Y ahí nosotros tenemos mucho que decir. Y yo creo que ahí tenemos un potencial y es lo que nosotros estamos tratando de explotar y también posicionar como ProChile. Como te decía, nosotros somos un referente, llevamos muchos años en la industria y hay países que son nuevos, que también tienen una industria minera, pero son más bien nuevos, están en desarrollo, por tanto nos miran a nosotros como proveedores bastante confiables y buscan también aprender de nuestra experiencia. Esa experiencia también tiene que de alguna manera generar valor agregado, ¿no? Lo pienso también con otros países, otras naciones donde la minería ha sido histórica, donde hay grandes compañías mineras que de hecho están en nuestro país. Exacto. ¿Cómo también se va haciendo ese plaz? Claro. Bueno, esto es un desafío que a nosotros se nos presentó, que nos presentó el presidente Piñera, cuando nosotros comenzamos la reformulación del ProChile. Y ahí uno de los temas fue precisamente agregar valor. Chile es conocido mundialmente por los productos que nosotros exportamos, lo que entregamos, la calidad, la confiabilidad, etc. Pero también ahora viene la segunda etapa que es precisamente posicionarnos como que somos algo más que los productos tradicionales que nosotros exportamos. Entonces, ahí la minería juega un papel fundamental. Precisamente por toda la tecnología que se está aplicando al sector, donde hay muchos proveedores que además no han salido todavía a explorar las oportunidades en los mercados extranjeros. ¿Por qué no han salido, Carolina? Yo diría que más bien existe, y es esto en general para todos los sectores, un cierto temor. Ya el hecho es como salir de la zona de confort, que es natural. Por tanto, nosotros como ProChile ahí nosotros tenemos que estar, apoyarlos y mostrarles que esto no necesariamente tienes que tenerle miedo. No es solamente un tema de recursos o el riesgo que significa ir afuera y presentar los productos. Claro. Muchas empresas, estamos pensando que también aquí hay muchas pymes. Por tanto, muchos piensan que no tienen la capacidad para poder hacer este análisis de qué sucede en los mercados extranjeros. Entonces, también dicen, soy una pyme, necesito más recursos para hacer estos estudios de mercado. Y en el fondo eso es lo que nosotros también queremos suplir. Eso es importante. ProChile también presenta el diagnóstico, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las necesidades? Hay varias giras que ha hecho ProChile en los últimos años y que evidentemente van generando insumos material para llegar acá y decir, oiga, pero ¿sabe qué? Su solución, su producto, su innovación afuera no existe o existe a precios totalmente distintos. Que eso también es un valor, ¿no? Exacto. Y eso es lo que también tratamos mucho de apoyar y es algo de lo que nos enorgullecemos, porque contamos con 56 oficinas comerciales en el mundo. Por tanto, ellos hacen esta primera aproximación con los mercados, entender, primero ver si es que el servicio o lo que quieren ofrecer sirve para ese mercado, sirve para lo que se está trabajando, si es que hay competencia, cómo funciona, cuáles son los países, cuáles son los precios. Entonces, para las pymes eso es fundamental. Claro. En este reporte de exportaciones de proveedores mineros hay un tema que me pareció bien interesante. De esos 554 millones de dólares de envíos, 254 millones llegaron a Perú. Es decir, estamos al lado con una relación en términos de las naciones, evidentemente, pero también de la industria minera que tiene larga data. Uno pensaría, claro, muy cerca, nuestro principal comprador de productos, innovaciones, de soluciones de los proveedores está justamente en Perú. Exacto. Y, claro, estamos hablando de un 55% va a ese mercado, como tú decías. Y ahí se produce también un fenómeno. Perú, culturalmente, somos muy parecidos. Hablamos el mismo idioma, es cerca. Por tanto, se reducen esas barreras. No hay grandes barreras. Exacto. Entonces, es natural que las empresas vayan a Perú. También pasa de que Perú es un país minero, pero que está todavía en desarrollo. Tiene mucha proyección. Mucha proyección. Y los desafíos que ellos están enfrentando hoy son algunos que ya nosotros enfrentamos hace algunos años atrás. Por tanto, también ahí se genera una oportunidad de que nosotros podemos apoyarlos en ese sentido y que las empresas están utilizando. Ahora, ¿qué pasa con otras fronteras? Por ejemplo, pensando en lo que vamos a tener en esta reunión del IRE desde la PEC, lo que es el Asia Pacífico, que ha sido muy atractivo también desde la industria minera. ¿Hay acercamientos también desde medianos, pequeños, proveedores de la minería que puedan llegar a esos rincones? Sí, bueno, tenemos que pensar que también dentro de las economías APEC hay países mineros, como está Perú, está Australia, está Canadá. Entonces, ahí ya tenemos también una masa importante. Por supuesto, nosotros estamos mirando también esos mercados. Estamos creando también emisiones comerciales. Se trabajó también, por ejemplo, con Canadá. Estamos viendo algunas con Australia. Precisamente porque las empresas, por lo general, se mueven a estos mercados más cercanos en una primera etapa y luego ya tú puedes abordar estos otros gigantes con la experiencia ya de estar en la internacionalización. Por ejemplo, llegar a Australia, llegar a Nueva Zelanda, llegar a Canadá, eso te puede generar un temor por razones obvias. Estamos hablando de los grandes jugadores del mercado minero mundial. Pero nosotros no estamos muy atrás de ellos. Y yo creo que ese también es... ¿Qué crees el cuento, no? Tenemos que creernos el cuento, precisamente. Yo creo que ese es uno de los desafíos que no es menor. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este puente que hace ProChile? Me imagino que hay una serie de requisitos también para poder ser un proveedor de la minería que esté mirando allá hacia afuera. Sí, bueno. También, así como te hablaba de las oficinas comerciales, nosotros encontramos con oficinas regionales. Son 16 oficinas regionales que están siempre abiertas a recibir a todas las empresas que estén interesadas en exportar. Nosotros estamos trabajando con una base de empresas que ya exportan o bien vemos que tienen todo el potencial para hacerlo. O sea, que están listas, que son maduras. Están identificadas. Sí. Y en eso la oficina regional trabaja bastante. O sea, tú puedes ir a la oficina regional, decir que tienes la intención de trabajar con ProChile y empieza un trabajo con la oficina regional para poder ver, si es que tú no tienes esa experiencia, efectivamente para ver si tú estás madura y estás en condiciones para exportar. Porque la idea no es ser irresponsable y el día de mañana decir, no, sí, vamos. Y resulta que es un negocio que al final no resulta y que puedes tener pérdidas que no son menores. Porque recordemos a la gente que nos ve en la casa, ProChile no entrega dinero a estas empresas, sino que ayuda de distintas maneras para que las propias compañías con su propio esfuerzo finalmente terminen exportando. Exacto. Y dentro de eso están las capacitaciones, por ejemplo, están las misiones comerciales, están las visitas a feria y tenemos también todo lo que se llama los concursos, que en el fondo ahí también ellos presentan planes, estrategias o actividades que quieran realizar y que nosotros apoyamos con financiamiento también. Claro. Existe también esa posibilidad. Exacto. Lógico. ¿Cuáles son los desafíos hacia adelante, Carolina, considerando este contexto que estamos comentando, este aumento que ha habido en los envíos por parte de los proveedores mineros? Varias soluciones, varios temas también que se están hablando a nivel de la industria minera internacional. ¿Cómo se puede potenciar eso? Para nosotros es fundamental seguir trabajando en el sector, seguir potenciándolo, porque vemos que de todas maneras, si bien hay un crecimiento, la cantidad de empresas, proveedores de la minería que están exportando es muy baja. Estamos hablando de todo este núcleo de un 5,6%. Baquísimo. Entonces ahí tenemos una brecha bastante grande, una potencialidad. Hay un gran potencial. Exacto. Y muchas empresas que pueden hacerlo. Tenemos casos y ejemplos exitosos de empresas, por ejemplo, en Antofagasta, que además algunas de ellas lideradas por mujeres, entonces que también se vuelven bastante interesantes. Entonces queremos seguir trabajando en eso, queremos seguir llevando empresas al extranjero, queremos seguir trabajando en ruedas de negocio, y eso significa traer importadores o compradores internacionales a Chile, porque así creemos que podemos beneficiar un número mayor de empresas chilenas a que puedan cerrar negocios. Y eso es lo que queremos seguir trabajando en ese sentido. Y por lo mismo nosotros participamos, por ejemplo, en la Expo Noria, en la Expo Min, con estas ruedas de negocio además, para que exista una base mucho más grande. Bien, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y mostrarnos también lo que es la potencialidad entonces de mirar esa afuera, de dejar los temores de lado y por sobre todo con una ayuda poder justamente llegar a otros horizontes. Gracias. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.